miren amigos llegamos aquí a un campamento donde vamos a lonchar vamos a hacer comida aquí aquí traigo la maleta de la mire muy bonito para acá y se me hizo muy curiosito y miren lo que me encontré un fogón no pues vamos a limpiar porque hay hasta hay una araña y miren vamos a limpiar para poder hacer comida que chulada gracias a la persona que dejó este fogón un poquito ya corte leña voy a poner lumbre porque me voy a hacer una lisa zarandeada miren amigos esto de encontrar una hornilla aquí esto está bien padre yo por eso siempre dejo las hornillas a donde vamos las dejo ya me han dicho que les han servido a la gente eso está muy bien de dejar las hornillas porque porque viene un pescador y hace su fogata y su comida y ya come calientito vamos a ver cómo nos quedan nuestras lisas zarandeadas y aquí hay mucha leña más que está muy húmeda miren amigos yo ya traigo ahí todo aquí tenemos el pescado aquí el amigo maxi ya tiene su pescado con salsita con salsita y ya prendió la lumbre miren vamos a empezar a cocinar miren amigos ya el amigo maxi ya puso su lisa ahí a zarandear va a comer rico maxi rico y fresita zarandeada ya está salmoriada verdad salmoriada ya la salmoriada salmoriada de un día para el otro para que esté cortillita maxi a usted le enfada comer pescado diario bueno diario no pero si comen las tres de los demás pero no le enfada no a mi tampoco me enfada el pescado yo lo puedo comer diario y no me enfada bueno amigos y mi esposo se va a preparar un filete de ratón va a comer ratón frito él dijo yo quiero frito yo quiero asado le digo y un max arandeado max arandeado osea que restaurante el buffet el buffet como quiera el cliente oye que bonito filete tiene ese pero voy a hacer todo hasta el esqueleto voy a hacer y trae unos campanitos y lo voy a aventar no va a servir mira nada más que sabroso que más dijiste que vas a preparar el pampanito ay que rico el pampanito rico también un pampanito frito que queda muy rico sabrosísimo vamos a ver la comida de maximino como va el pescado está bien todo el pescado está bien que la cubina el pescadito esto si cuando el pescadito ya está así que le sale lo cocidito por encima para que no se le salga el jugo se coce por la escama primero bien no importa que quica por abajo entonces le das vuelta por acá un ratito nomás un poquito nomás un minuto y ya va a estar y va a quedar riquísimo riquísimo patoso de pescado ahí a ver de esta manera queda reseco pues cuántos años de experiencia lo respaldan yo empecé a pescar cuando tenía como 50 años le lo respaldan pues unos 40 años sí unos 40 años de pescado ándele eso es bueno no tiene mucha experiencia ahí sale le quedó muy rica se ve que va a estar muy sabrosa y aquí está la mía miren ya mi esposo me la está preparando voy a pasar una talla órale hombre ahí está riquísima ahora sí la vamos a sacar va a pasar al comedor miren amigos yo ya tengo aquí la lisa bien abierta con su soya limón y salsa one to three de la salsa latatema vamos a ponerla aquí en las brasas y ya están a todo lo que da estas arandas vienen bien y voy a hacer exactamente lo mismo que el amigo Maxi la voy a estar cuidando aquí para que no se me queme bueno amigos ya aquí ya está el sartén también para la fritanga pues ya está caliente amor échale el aceite ahí está y el amigo Maxi disfrutando disfrutando de su pescadito de su deliciosa lisa no se le complica mucho nos adaptamos a como andamos no Maxi y hubo un error de cálculo son 50 años de pescador más de 50 años más de 50 años de pescador del amigo Maxi rectificándole que no hizo bien los cálculos se quitó la edad se quitó la edad mira que a gusto come que picar tomate ni que nada Maxi ya casi te lo saliste yo acá ya voy con mi lisa también y mi esposo pescado frito oigan nomás que bonito el chile ese sartén para comer donde sea Dami si nomás que está trabajando el trago sabe más bueno ah ya sé así es como me gusta disfrutar de la comida miren nomás que es nada que es que lejito bien doradito muy rico y aquí ya va mi lisa la voy a poner con el calor nada más vean nada más lo que hizo mi esposo ahí está detenida con las puras bracitas ay 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 luchísimo a ver qué restaurante así no comida como la pida los vientos ¿cómo se llama el restaurante Maxi? restauran los cuatro vientos restauran los cuatro vientos ahí está así le vamos a poner restauran los cuatro vientos porque nos pega por todos lados y espero un fronte frío bueno amigos pues ya llegó la hora de disfrutar quiero mostrarles quiero mostrarles como me quedó mi mi lisa miren qué rica qué sabrosa y aquí y aquí como dijo el amigo Maxi en el mejor restaurante cuatro vientos ¿la vas a sacar aquí? en la tabla más señora de plástico ¿te ayudó a sacar? ¿la vas a cargar con la mano? en la casa mía no sé ponte a comer ¿lo chiles dónde quedaron? ahí en el plátano yo lo mire y ahora puse a mi esposo para que se sirviera su pescado frito miren nada más qué ricura y ahora a comer aquí ruego mi coquincito aquí miren échame una tortilla mi vida para acá gracias qué saborear disfrutar del día con una rica lisa zarandeada y un pescadito frito el amigo Maxi comió y se fue a caminar mi chilito no está picoso no voy a probar entonces a ver si sale enchilosito ay mi café vamos a probarlo a ver qué tal quiere está riquísimo y en el restaurante cuatro vientos no se diga está riquísimo qué bueno que no desayunamos en la casa que venimos a desayunar aquí siempre se me ha hecho que disfrutamos más comer así así como andamos está tan rico ¿cómo quieres esto? ¿qué quieres? la gama está bien fíjate ya sé que está sabrosísimo yo te voy a dejar que pavan panito más sabrosísimo que rico está moviendo y se presta el tiempo porque está muy fresco nuestro clima se está disfrutando así se presta porque está muy rico hay que estar un poquito y pues así me voy a despedir amigos de un día trabajando pero comiendo sabroso así me despido nos vemos en el próximo video ya saben si les gusta dedito arriba y compartir y nos vemos en el próximo les mando abrazos de pulpo y del mar al paladar despídete mi amor no hay que disfrutar